Una comisión del Ministerio de Vivienda realizó una visita a Valledupar con el objetivo de impulsar la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Esta iniciativa busca mejorar la infraestructura sanitaria y ambiental de la ciudad. La visita contó con la participación de la gobernadora del Cesar, el alcalde de Valledupar, Aguas del Cesar y M.Dupar. Concluimos siete horas de trabajo en territorio. Empezamos con una visita a la planta de tratamiento, donde le expusimos a todo el equipo técnico del Ministerio y queremos darle las gracias a la ministra Helga Rivas por su compromiso con Valledupar. Lo ha entendido. El Gobierno Nacional ha sido coherente con la solicitud y la petición que le hemos hecho desde el territorio del alcalde Ernesto Orozco y yo y ha enviado de manera precisa a todo su equipo a que nos acompañe en la estructuración de ese camino para poder construir la petar para los vallenatos. Posterior a la visita de la planta de tratamiento llegamos a las lagunas de oxidación que tiene construida hoy la ciudad, que claramente se quedaron pequeñas y además de ello han generado un impacto ambiental negativo de contaminación que nos ha puesto en vilo incluso frente a una sentencia judicial. Todos los mecanismos y los instrumentos técnicos están habilitados por parte de nuestros equipos, sin rezago, sin colores, sin distinciones. Nos hemos sentado las autoridades competentes en la materia, en Dupar, Aguas del Cesar, la Alcaldía de Valladupar, la Gobernación del Cesar y el equipo técnico del Ministerio. Para conducir a un buen puerto el plan maestro de acueducto y alcantarillado de nuestra ciudad, Valledupar. Le contamos al Ministerio las inversiones que vamos a hacer en alcantarillado y en acueducto desde la Alcaldía y desde la Gobernación, lo que ha sido recibido como una concurrencia financiera frente al propósito de optimizar el sistema. De esta manera le estamos cumpliendo a Valledupar y esperamos técnicamente y financieramente muy pronto poder tener el camino expedito para avanzar en la construcción de esta solución definitiva. Para el Ministerio de Vivienda es un compromiso poder apoyar a los departamentos y a los municipios en la construcción de los diferentes proyectos que van enmarcados al cierre de brechas para el acceso al agua potable y el saneamiento básico de las poblaciones. Por eso, el día de hoy, en la mesa de trabajo con la gobernadora, el alcalde de Valledupar y los diferentes representantes de las empresas del sector, adquirimos el compromiso de acompañar en las diferentes mesas, en diferentes mesas técnicas el proyecto de la PETAR para el municipio de Valledupar con el fin de poder tener un concepto favorable en el mecanismo de viabilización de proyectos. Peve Cesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más, láminas PVC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial Adiós.